Esto de presentar... Antes fue monologuista porque yo siempre me había llamado la atención el monólogo, lo de actuar en monólogo, en escenario y tal. Yo siempre lo cuento que a mí me nació todo un día que fui al Loco Club en Valencia a ver a Ernesto Sevilla y viendo a Ernesto Sevilla eso que la cabeza te hace clac y piensas, yo quiero hacer eso tuve esa de esto. Y a partir de ahí me puse a escribir y a los monólogos y ya de los monólogos vino el circuito Café Teatro y ya vinieron muchas cosas a barraí de ahí. Sí, porque te proclamaste ganador del concurso de monólogos Actúa en el aire del programa de Andreu Buenafuente Exacto, sí, sí, sí. Me fui a Las Vegas con Mario Vaquerizo de Alaska. Fue el premio de ese concurso. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Cuéntame, por favor. Dentro de mis historias y mi vida roca molesta yo me fui a Las Vegas en el primer vuelo Madrid-Las Vegas directamente y viajaba en Mario Vaquerizo de Alaska en ese vuelo y yo actué en el avión. O sea, cuando me preguntan, ¿en sitios raros dónde has actuado? Pues mira, en un avión que iba en Mario Vaquerizo de Alaska. ¿Pero tenías que actuar o...? Sí, sí, actuar en el avión, sí. ¿Iba en Mario...? Sí, sí, estaba en el avión. ¿Y qué tal que le dijeron? Muy bien, muy bien, ahí estaban los dos. Muy bien, bien, perfecto. Pero bueno, una experiencia más. ¿Tú escucharías esa risa de Mario? ¡Ja, ja, ja! Y dirías... Sí, sí, y muy guay, muy guay.